A ver, háblenos de sus comienzos en la pintura. ¿Cómo comenzó a pintar? ¿Por qué? Bueno, comencé a pintar como todo el mundo, ¿no? Cuando tuve contacto con mi propia caca, como le pasa a todo el mundo, cuando era pequeñito, pero después tuve como una frustración. No, no es que ahora pinto con guantes porque todavía no puedo superar. Pero después, la verdad, mi primer cuadro fue aquí en España, mi primer óleo fue... Yo soy un pintor del exilio. No porque haya sido un pintor del exilio, ni porque represente a ningún exiliado, sino que yo me exilé y después empecé a pintar. Por lo tanto, si alguien quiere pintarle, aconsejo que se exilie. Es muy sencillo. Yo quiero el bien para la humanidad, entonces, como a mí, exiliar me hizo bien. Y después, hablándote un poco... Hay un Rodolfo Balón, un poeta que para mí es muy importante, era muy respetado, muy querido. Él se llevó a preguntar seriamente que si yo me hubiese quedado en mi país, quién sabe si hubiese escrito como escribo, quién sabe si hubiese llegado a pintar. Esta no fue tenía razón. Quiere decir que agradezco a la dictadura militar argentina que me echó de mi país, porque de esa manera, según gente muy, muy culta y muy inteligente, eso me ha hecho bien. Que me ha dado un dolor, pero todo emocional. Sin embargo, le ha hecho bien a mi escritura, le ha hecho bien a mi pintura. ¡Viva el exilio! Bien. Se exilió. ¿Y aquí tendría que encontrar a alguien que le enseñara los primeros pasos o empezó a pintar espontáneamente? No, me levanté una mañana y dije, pintor. Y me puse a pintar. ¿Y cuáles son sus... ¿Cuál considera que son sus maestros en la pintura? Bueno, mire, no les quiero mentir, pero... no sé, recorro a 200 museos. De Europa, África, si hay alguno, Asia, ¿no? Y América, ¿no? Y bueno, esos son mis maestros. ¿Entendió lo que le digo? Es como si yo le dijera, tengo un poeta preferido. Le digo un nombre, yo soy capaz de decirle un nombre, pero si usted investiga más, investiga más, investiga más, investiga más, en realidad, son como dos mil los poetas que me gustan. Entonces, que uno es ingrato también, ¿no? Es como cuando uno recuerda a las novias, ¿no? Siempre recuerda a dos trenovias, ¿cuándo? A dos trenovios, cuando tendría que darse cuenta que todas las personas que tuvieron alguna relación con él han colaborado en su felicidad. No sé si le gustó mucho mi explicación. Bueno, cojo el verde vejiga, que se llama vejiga, que la vejiga es blanca, sin embargo, el verde vejiga es un verde, cuando está al natural, es casi negro. Trazo un plan inclinado, le hago una curva, como si fuera una nalga, que después va a ser un árbol, y trazo una raya vejiga picada, así. Y me quedo contento, porque he manchado la tela. ¿Entiendes por qué empecé a pintar? Sí. Empecé a pintar, porque si yo me quería ¿cómo le puedo decir? Casarme con una biblia todo el día, mi vida hubiese sido un escándalo, hubiese sido un desastre. Bueno, hubiese terminado el desastre, el manicomio, ¿vale? En cambio, me siento frente a la tela en blanco, y esa virginidad, y la mancho con un deseo, porque le diga, un día elijo el verde, otro día elijo el azul, otro día elijo el... ¿Entiendes lo que le digo? Si no me entiende, me dice que no me entiende, ¿no? Sí, sí, el azar de las combinaciones. Creo que esa frase la utiliza a veces para hablar de la escritura. ¿Si podría aplicar la pintura? Bueno, mire, yo ahora últimamente estoy pensando que la escritura no la puedo abandonar, yo como son esas cosas, porque yo ya he hecho un compromiso, tengo un compromiso social con ello, ¿no? Pero he pensado en abandonarla últimamente, por la pintura, pero ahí está, ¿no? abandonar la poesía, una persona que ya escribió tres mil poemas, no puede abandonar la poesía, ¿no? tiene una reina. Creo que está surgiendo un interés poético por la pintura. Ajá. Eso que usted sintió hoy esta mañana cuando estaba pintando su cuadro, que dijo, ¡Ah, por fin asocio libremente en la pintura! Bueno, pero eso es posible porque el mecanismo de producción de la pintura es exactamente igual que el mecanismo de producción de los poemas, ¿no? Ajá. ¿Qué viene a resumirse? Ah, no le entendí la pregunta exacta. ¿Y cómo se podría resumir ese mecanismo de producción de la pintura de los poemas? No, en el sentido de que es producción inconsciente, ¿no? Que no tiene nada que ver con el conocimiento, que tiene que ver con el saber. Pintar tiene que ver con el saber inconsciente. Por eso que cuando ella, cuando usted me pregunta, ¿qué maestro concebe la pintura? Y realmente, cuando se le viene a la cabeza a uno diez, quince nombres, cuando le preguntan por su maestro, quiere decir que maestros son todos aquellos que hicieron una cosa mejor que yo antes que yo. De todos ellos tengo que aprender algo, ¿no? Porque hay poetas que me gustan más que otros, pero el hecho mismo de calificarlo poeta hace que uno tenga algo que aprender de él, ¿no? Entonces, mezclar colores sería como mezclar palabras. Los colores son muy, son significantes como las palabras. Por lo tanto, la coordinación es infinita. por ejemplo, a veces yo insisto que la lengua castellana tiene un millón de palabras, ¿no? Que es una lengua muy rica, que uno podría llegar a tener la sexualidad de un millón de palabras, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bueno, en el ordenador el otro día me fijé 637 mil tonos. ¿Escucharon? 635 mil tonos de colores. Quiere decir que no todas las lenguas tienen un millón de palabras con la lengua castellana. ¿Entiendes? Sí. Ha querido decir que la pintura es un lenguaje también. Lo han entendido mal. Bueno, dicho así, un lenguaje, yo no sé si... Solo hay un lenguaje no más. Claro, resumbramente. ¿Cómo escribir poesía? Así como usted cree poesía. Y además usted le pasó con el cuadro de la mañana. Después, si la cámara quiere enfocar el cuadro suyo de la mañana, que lo enfoque porque es interesante. Usted lo realizó sintiendo que... Además, le eligió los colores de Miguel. Quiere decir, usted no eligió ni los colores. No. Bueno. Sí. Yo... Yo... Yo...